Aguascalientes sigue siendo uno de los destinos más socorridos para el turismo de negocios y prueba de ello es la realización en el estado del decimoprimer simposio de centros históricos organizado por la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, el cual se espera deje una derrama económica considerable, pero sobre todo un buen sabor de boca en los cientos de visitantes que llegarán a esta entidad. La verdad que es general, es que siempre es un honor poder darle apertura a todo este tipo de eventos de congresos y como lo comentábamos ahorita, desde el minuto uno que estuvieron en mi oficina, pues tuvimos la apertura para ver cómo sí se podían llevar a cabo todo este tipo de eventos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el ANPI es una asociación con más de 80 secciones a lo largo y ancho del país, comprometida desde hace 63 años al desarrollo de la actividad inmobiliaria en México. Enmarcada por un código de ética en beneficio de los profesionales inmobiliarios, del público en general. ANPI agrupa a las personas físicas dedicadas a las actividades inmobiliarias, como son administradores, comercializadores, mediadores, valoradores, promotores y asesores de financiamiento y consultoría. Y bueno, pues antes que nada, estamos aquí como siempre para sumar y ver cómo se puede llevar a cabo y apoyarse desde el gobierno del Estado en todos los eventos y en especial en este evento que se va a llevar a cabo hoy. Por su parte, Brenda Howard, directora del Simposium de Centros Históricos, señaló que más allá de los trabajadores inmobiliarios, este simposio tiene el valor agregado de dar a conocer a nivel nacional el centro histórico de las ciudades más importantes del país y Aguascalientes, no es la excepción. Por ello, se escogió este destino como sede de este importante evento. La idea de este evento, más allá de profesionalizar el sector inmobiliario al cual pertenecemos, va también a engalardonar a nuestro Estado, a su centro histórico y a todas las oportunidades que en Aguascalientes existen para los visitantes. Buscamos que sea un evento en donde cada participante, ya sea local o que venga de fuera de Aguascalientes, se pueda llevar un gran valor desde conocer nuestra cultura, conocer lo que se vive, conocer un poquito del sabor de la feria con ese rompehielos que tenemos, pero también sumar valor a la profesión que nos corresponde actuar en el día a día, al servicio que nos corresponde ofrecer en el día a día, que es el servicio de profesional inmobiliario. El programa es un programa lleno de valor que fue muy pensado para poder entender desde la riqueza que tiene nuestro centro histórico, tanto en Aguascalientes como a nivel nacional. Nuestros invitados ponentes son personas realmente expertas en lo que hacen, son personas que se dedican a restaurar centros históricos, son personas que están a cargo del INAH y de todos esos temas en donde como inmobiliarios necesitamos ir teniéndolos no sólo en el conocimiento sino hasta en la sangre, que realmente podamos entender el valor de nuestra profesión y justo ahí es en donde estamos encaminados. Los invitamos a que se sumen, a que participen y a que nos ayuden a hacer de este evento un gran evento, como desde noviembre lo platicamos en esta sala contigo, y me queda claro que para llegar a en donde estamos, a este punto final, no es posible si no colaboramos la iniciativa privada con gobierno, con municipio, como tuvimos el apoyo de todos ustedes. Gracias. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.